Mira como los puse y ti Por eso no me gusta poner estas cosas Porque hasta fui de puto yo también Voy a mandarle cordialmente un saludo Con gusto Hoy dice para El Dennis de Santa Julia Otro saludo para La Torre La banda de Cabrera Tony Lalo Joel Y David Reciba cordialmente un saludo enhorabuena Bienvenidos aquí a la fiesta del Santo Patrón Con mucho cariño Le mando cordialmente un saludo a todo esta linda bandera Que bonito la colonia Pensil Lindo y hermoso Voy a mandarle otro saludo Para Gilse Carlos Johnny el Terrazas el Chuchín Discos en Chacaritas O sea para la chingada que dicen Que dicen que el Bocaluz es payaso Es payaso y mamón el güey Oye Dio De veras mi amor Que te gusto del Bocaluz Está culero el güey ¿Qué te gusto? El aroma de su boca Ah no mames Que bárbaro Bocaluz Mi compadre Bocaluz ¿Dónde está mi ahijada? Y perdóname ahijada Por mentarte tu madre Sería de tu fiesta Pero se me sacó de onda Compadre Bocaluz ¿Cómo se la está pasando? Yo nomás pincho motota Y me sale gratis güey Voy a mandarle un saludo Para el Picolín El Bibis Y la banda de La banda Púrpura Un cordial saludo para ellos Mira como están los riques De la Montezuma Ya estabas durmiendo Y te levantas güey Otro saludo para el Ojitos De San Borja Reciba cordialmente un saludo Es una vez Allá en Medellín, Colombia Una ocasión que estábamos ahí Cotorreando y vacilando Con el maestro Julio Ernesto Estrada Agarro al señor Y me meto a los estudios Para hacer una canción Dirigida Pues nada menos por El maestro Jairo Valera Y era un cotorreo Eso era un cotorreo Y era la belleza que graban Dedicada especialmente para México Julio Ernesto Estrada Fruto ¡Venga! Mira que bonito señor amigo ¡Diablo! Hasta barriendo de la peste La banda de 50 solas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Venga! México, Pachanguero México, Pachanguero México, Luz de un Nuevo Cielo México, Pachanguero México, Luz de un Nuevo Cielo De romántica luna El lucero que es pleno Y al mirar en sus calles La mujer que yo quiero México, Pachanguero Que canta Al Cahuete Cuando usted se levanta Carnaval en Toluca Todo pueblo que explica México, Pachanguero México, Luz de un Nuevo Cielo México, Luz de un Nuevo Cielo México, Pachanguero México, Luz de un Nuevo Cielo México, Luz de un Nuevo Cielo México, Luz de un Nuevo Cielo Es por eso que espero En los días que lejos Que no dure mi ausencia Saben bien que me muero Todos los caminos conducen aquí Si supiera la pena que un día sentí Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime 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 Se lo sento y pa' que mire Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se lo sento y pa' que mire No te voy más y perdí Permítanme que me despierta Hoy y me irá a ser En las rodillas mi presencia Que se ha vuelto a enfrentar Que todo el mundo te mime 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 No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas En el centro tus callecitas Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mire, que todo el mundo te mire Cualquiera justo razona Que México es México, señores, señores Lo demás es lo más Que México es México, señores, señores Lo demás es lo más Oye, Colón y Lucera Bárbaro Colón y Lucera Manuelito Cepárame la mesa Ay Es un pueblo Ay Ay Bobby Diego, la mano de Chimera Fernando Remata Ay Sonido para ver Meligo Pachandero Aquí Los pincositos de Tepito Muevo Ciego Ay Comen Amáteme, se escucha la mano y todo está bien Ay Mueve La música